¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo mandan? ¿Todo bien? Yo la verdad que estoy ¡excelente! Iniciamos con el video. Pues hoy lo que vamos a hacer, bueno, hoy, mañana y toda la semana... No, no, toda la semana, pero vamos a ir de viaje de Reynosa a Monterrey, de Monterrey a Chihuahua. Mmm, va a ser un camino muy largo. No es un viaje de cuatro horas como la otra vez que fuimos una hora en avión y tres horas de viaje de Monterrey a... a Reynosa. Ahora no, o sea, según mis cálculos sería tres horas... Tres horas de camino de Reynosa hacia Monterrey y luego de Monterrey hacia Chihuahua. Mi papá me dijo que serían nueve horas o diez horas, así que regresaríamos súper temprano. O sea, no sé quién va a estar a esa hora. O sea, o sea, tal vez sí, será como las seis y si yo podré recoger, pero quién sabe. Yo apenas esto lo estoy grabando en el pasado, cuando estamos en Reynosa. Y pues vamos a empacar las maletas. No sé si voy a grabar ahora. Pero bueno, allá nos vemos. Al final no grabé. ¡Ya vamos a entrar! ¡Ya vamos a entrar! ¡Ya grabo hoy! Amigos, ya estamos en el camión y no creerán lo que pasó. O sea, nos tocó en el piso de abajo. O sea, es una chafa, pero no es nada chafa. O sea, solo tiene unos... uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Solo tiene ocho asientos, pero solo hay cuatro asientos ocupados que son los de nosotros. No hay nadie aquí abajo. No hay nadie en el piso de abajo. Y estamos solos y nos podemos quitar el cubrebocas. Así sí se siente ser un youtuber de verdad. Bueno, pues este es apenas el de tres horas y luego el de dos horas. El de nueve horas es ahí arriba, pero mínimo en el de tres horas va a estar bien como hacer cubrebocas. Pero bueno, pues voy a jugar aquí videojuegos como cuando vinimos. Y nos vemos. Bye. A few moments later. Lo de retiro he dicho, alguien se va a meter aquí abajo. Me acaba de decir mi papá porque dice lo de tu vida. Espero que no vea... Ah, ya llegó. Me voy a poner el cubrebocas. Bueno, nos vemos en tres horas. Oigan, me equivoqué. Nadie se subió, pero mi papá me dijo que hay otra parada. Y probablemente se vendrán aquí. Así que tengo, o sea, como no sé cuándo tiempo para estar en cubrebocas. Pero mínimo voy a estar sin cubrebocas. Esto sí es ser youtuber. La siguiente parada... Esto es bien triste. Tengo ticnicando. Ahora ya estamos en un restaurante y hay aire acondicionado. Menos mal. Bueno, pues vamos a comer y, o sea, pedir una hamburguesa y ponerlo en el camión. Bueno, vale. Se me olvidó grabar. Estaba bien cansado y ya estoy aquí en la casa. Al fin. Y voy a grabar videos. Odio muchos videos. Pero bueno, o sea, lo que hicimos es que llegué y pues nos dieron audífonos gratis. No sé si nos trajimos los audífonos. Pero, o sea, no creo, no creo que nos hayamos traído los audífonos. Pero vi una película y me dormí. Me dormí toda la noche, así que no fue tan así. Pero bueno, luego cuando me desperté, ya estábamos llegando. Y entonces, pues cuando nos bajamos tenía un chorro de frío y tenía una chamarra. Y un cojín aquí en el cojín. Lo tenía en el cuello y a mí me hacía más calorcito. Así que, pues, pedimos un taxi. Fuimos aquí a la casa y llegamos. Y yo sé que les gustó el video de hoy. Así que suscríbanse, dejenle like y activan la campanita. Y adiós. ¡Gracias!